Un grito corre por entre los montes andinos. Se arrastra por las llanuras del norte. Lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas. Las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotres, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Echos de Nuestra América en la luna con gatillo. Hay muchas explicaciones que circulan en las redes, en los medios y en la mesa familiar sobre cómo fue que una persona desconocida hace cinco años como Javier Milei ganó las elecciones de Argentina con más de 10 puntos de diferencia con su opositor. En Echos de Nuestra América reflexionamos en clave regional. ¿Cómo se explica la victoria de Javier Milei en relación a América Latina y el Caribe? Como primer punto tenemos que comprender que este giro a la ultra derecha no es únicamente Argentina, sino que abarca a otros países en la región desde hace años. Por ejemplo, en Chile el resultado de José Antonio Kast en las elecciones constituyentes es un síntoma de la reconfiguración de la oposición a gobierno de izquierda que se inició en Brasil y también abarca a otros países como Colombia, que en sus últimas elecciones regionales se demostró esta tendencia. En Chile, por ejemplo, reconocemos que desde el levantamiento de 2019 hay un proceso de cambio impulsado por la elección a presidente de Gabriel Boric. Sin embargo, en las últimas elecciones, el pueblo respondió de forma completamente opuesta. Este es un espejo de lo que pasó en Argentina, con la elección de Alberto Fernández después de Mauricio Macri y este último manotazo con Javier Milei. Cuando en Chile tuvimos el fallido proyecto de redacción de la nueva Constitución con la Asamblea Constituyente rechazado en 2021, después es el Partido Republicano, una formación de extrema derecha, la que arrasó en las elecciones por el Consejo Constitucional y se hizo con la nueva propuesta de la Carta Fundamental. Un paralelismo con Milei. Este partido liderado por José Antonio Kast es nuevo. Fue fundado apenas en 2019 y logró la mayor cantidad de votos conseguidos por un partido político desde el regreso a la democracia en 1990. Otro paralelismo. La diferencia entre Haddad y Bolsonaro en las elecciones donde ganó por primera vez la ultraderecha fue muy similar a la de nuestras últimas elecciones. El candidato ultraderechista venció en el recuento a su rival por 11 puntos. De hecho, el fin de la derecha tradicional es un fenómeno donde Brasil fue pionero. Aunque también fue elegido Lula, con una diferencia mínima, tenemos que reconocer lo baja que fue la vara popular para Bolsonaro. Bolsonaro venía de gestionar desde el negacionismo una pandemia que mató a 700.000 personas brasileras. Bolsonaro, con sus amenazas golpistas, una diplomacia aislacionista y su misoginia fue derrotado en los comicios de 2022, pero aún así logró más votos de los que había cosechado en 2018, cuando todavía era como una luz de cambio. Ahora, ¿qué es la ultraderecha y cómo se diferencia de la derecha tradicional? Esta fuerza de la extrema derecha exhibe su diferencia frente a la derecha tradicional, principalmente en temas como el matrimonio igualitario, el aborto legal y también que sus votantes se sienten atraídos por un discurso con las ideas de la patria y de la familia. Otro punto es el de las transiciones de un solo mandato. Podemos observar que los mandatos en Latinoamérica están siendo de un solo periodo. Bolsonaro tuvo un solo periodo. Lazo en Ecuador también, aunque en ese caso no hubo alternancia de tendencias, porque fueron de derecha a derecha. Todo indicaría que Boric va a tener un solo periodo. Ya veremos Gustavo Petro en Colombia. En lo que respecta al caso colombiano, en los últimos 20 años solamente dos presidentes fueron reelegidos, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Hay que decir que esto de la reelección no es tan común. Cuando a comienzos de la década de 1990 la mayoría de los países estrenaban sus nuevas democracias en Latinoamérica, tras este periodo de dictaduras o guerras civiles, casi ninguna constitución nacional permitía la reelección consecutiva. Muchos países quitaron esta restricción, e incluso algunos como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, abrieron la puerta a la reelección por tiempo indefinido. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se manifestó en contra de la reelección presidencial indefinida. Sin embargo, en El Salvador, un mes después de ese comunicado, el presidente Nayib Bukele puso en marcha distintos mecanismos legales para poder presentarse a la reelección. Además, a través de su vicepresidente, Bukele está promoviendo una reforma constitucional que podría avalar ese cambio y también podría alargar el mandato presidencial de 5 a 6 años. Por tercer punto y por último también, el tema de los capitales y las fake news. ¿Quién financia estas campañas? En 2018 estaba caminando por la calle Florida, en Buenos Aires, con mi panuelo del aborto en la mochila, y dos chicos me pararon en la calle y me preguntaron si votaría a Javier Milley para presidente. Yo no sabía quién era y les pregunté. Y me dijeron que era el economista de los pelos locos en la televisión de Ideas de Derecha. Ese año, o sea 2018, Milley fue el economista más consultado por programas de radio y televisión. Le hicieron 235 entrevistas y tuvo 193.547 segundos al aire, según un relevamiento de ejes comunicación. Entonces, ya había pibes que habían llegado a Milley, probablemente por su campaña en redes sociales o mismo estaban financiados para hacer ese tipo de programas, no lo sabemos. Creo que un punto que explica esta victoria es la inversión de capitales extranjeros en propuestas liberales como la de Milley, que como vimos en la columna de Ecos de Nuestra América de la investigación mercenarios digitales, muchas veces se hacen con agencias, expertos y empresas que producen contenido político para redes en forma de memes, videos y en muchos casos información falsa. Decimos capitales extranjeros porque son personajes financiados por varios países. Por ejemplo, el asesor de Milley, Fernando Cerimedo. En un artículo de esta investigación de mercenarios digitales se profundiza sobre la historia de este consultor, que según la investigación de Clip, participó en operaciones de desinformación en la campaña de Bolsonaro, del rechazo en Chile y ahora de Javier Milley. Y si analizamos los aportes de la campaña, Cerimedo aportó más de 6.7 millones en especies, es decir, con su asesoramiento para la campaña. Sus especies representan casi el 10% de los aportes privados. Ahora, si Milley no le paga a Cerimedo, ¿quién le paga? Según analizó el diario AR, otro 22% lo aportó un empresario, Sebastián Brown, que es de la familia de la cadena de supermercados La Anónima y también primo segundo del ex jefe de gabinete de Mauricio Macri y Marcos Peña. Fue el principal aportante individual de la Libertad Avanza. Y aunque según los balances presentados por la Libertad Avanza ante la Cámara Nacional Electoral, Milley financió el 65% de su campaña con aportes del Estado, también hubo estos aportes privados. Casi el 70% de los fondos privados fue aportado por tres empresas. Dos de estas empresas están relacionadas con las mismas dos personas y ambas fueron fundadas en 2016 por dos accionistas. Van algunas preguntas. Si estas empresas fueron fundadas en 2016, a mí me pararon en la calle 2018. Milley es el economista más consultado en radio y televisión de ese año. ¿Es posible pensar que la campaña de Milley no comenzó en la pandemia, sino bastante antes? Si indagamos a los aportantes de Milley, ¿llegaremos a capitales internacionales que podrían estar relacionados con otras campañas de la ultraderecha en la región? Por ahora no tenemos respuestas, pero sí cuatro años para investigar con mirada crítica este proceso y reconocer qué hilos mueven a los personajes de la ultraderecha latinoamericana. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicol Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con gatillo. Entrá a linktree barra ecos de Nuestra América y escuchá todos los episodios.